Shoppond es una academia de capacitación en recursos humanos, desarrollo profesional y gestión organizacional. Además, somos los creadores de Encuentro Shoppond, que es un espacio que brinda herramientas para las personas que buscan empleo y aquellas que desean desarrollarse en el ámbito emprendedor. En este caso vamos a hacer la cuarta edición, que tiene lugar el 27 de junio en el Hotel Plaza Real, que es el mismo lugar donde estuvimos el año pasado. El evento va de 9 de la mañana a 19 horas. Se puede ir a lo largo del día, no es necesario asistir jornada completa, ya que durante las distintas actividades van a ir desarrollándose en distintos horarios, donde van a poder trabajar aspectos vinculados al asesoramiento laboral para la búsqueda de empleo, ya sea elaboración de currículum, la orientación misma en cuanto a cómo llevar adelante todo este proceso, dónde aplicar, cómo desarrollar también habilidades y competencias que son hoy necesarias en el mercado laboral para poder tener mayor posibilidad de insertarse, y distintos talleres, capacitaciones y charlas también orientadas a lo que es el mundo emprendedor. El espacio de trabajo se divide en dos sectores. Por un lado, uno de los salones está orientado específicamente a capacitaciones, talleres y consultorías. Las personas van a poder asistir a lo largo del día. Hay una agenda de trabajo que la pueden chequear en nuestro sitio web, que es expo.shoppond.com. Ahí mismo pueden registrarse. Las actividades que se plantean tienen distinta duración, ya que este lugar consta de ocho mesas de trabajo que van a estar funcionando en simultáneo, cada una de ellas con una temática diferente, donde las personas van a poder ir moviéndose de un espacio a otro, realizando distintas dinámicas. Acá van a encontrar capacitaciones sobre ventas, sobre talleres de e-commerce para poder desarrollar su propia tienda online, asesoramiento para la búsqueda de empleo, armar el currículo en vivo con el apoyo de especialistas de recursos humanos para ayudarlos en el desarrollo de esta herramienta, asesoramiento sobre cómo presentarse una entrevista y llevarla a cabo, también vamos a tener un taller de storytelling enfocado a la parte comunicacional y un taller de oratoria y distintas actividades que pueden participar durante toda la jornada. El segundo salón va a estar destinado a charlas y disertaciones. Ahí sí va a haber una sola charla por horario y van a ser alrededor de unas 10 instancias durante todo el día donde van a poder tratar distintos temas. Por ejemplo, cómo afrontar, cómo superar barreras a lo largo del proceso de búsqueda de trabajo, también aspectos vinculados al trabajo freelancer y remoto, orientación vocacional para quienes están iniciándose, no solo en la búsqueda de empleo, sino también definiendo hacia dónde dirigir su carrera. Esta es la cuarta edición de Encuentro Shoppond. Nació hace cinco años con otro nombre y ya a partir de 2018 lo trajimos con esta marca. Es un desafío para nosotros llevarlos adelante, ya que lo hacemos con muchísimo trabajo y esfuerzo y gracias a la colaboración de muchas personas que se suman a esta iniciativa, que creen en este evento y que nos dan una mano enorme, ya sea con tiempo, con su ayuda y también participando de las charlas y talleres que llevan a cabo. Ha sido muy gratificante toda esta experiencia porque a lo largo de los años tenemos gente que viene en todas las ediciones, gente que ha venido una vez a escuchar una charla y luego se ofreció para estar colaborando con el evento. Hemos visto personas que llegaron con la idea de poder mejorar su proceso de búsqueda de trabajo y luego nos han comentado que les ha resultado o bien se han acercado para ellos luego poder devolver y contribuir ayudando a otras personas. Así que lo hacemos con muchísima dedicación. Para nosotros es un evento muy importante y nos interesa sobre todo que pueda tener mucho contenido y las personas que pasen por ahí se vayan con herramientas que les ayude a lo largo de todo lo que viene después, post-evento, que en definitiva es hacia donde nosotros nos enfocamos a trabajar y lo que queremos contribuir con estas personas.